Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche para que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me vienen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Hola corazón, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Sharon Edith Pacheco Oye, ¿de dónde te ha sacado toda esa voz, hija mía? ¿Cuántos años tienes? Diez años ¿Tienes diez años? Sí Madre de Dios Esa canción es dificilísima de cantar Pero dificilísima de cantar Y la has bordado, pero vaya, como una profesional La estabas cantando sin esfuerzo Estabas así como, meh, esto está fácil para mí Sí, estaba un poquito fácil Estaba sembrado un poquito Ahí es, ahí es, sin miedo I like that, I like that Oye, felicidades, has hecho una presentación Muchísimas gracias Impecable, me encantaría que estuvieras en mi equipo Así que te voy a dejar con Pedro y Yankee para que te digan tus cosas ¡Wow! Muchas felicidades, Sharon Gracias Cantaste súper bien, espectacular Me gustó mucho Me gusta mucho tu vestido Me gusta tu seguridad Me gustó el falsete Me gustó todo Gracias La canción, efectivamente, es una canción complicadilla Pero lo hiciste muy bien Eres una triunfadora en toda la extensión de la palabra Gracias, muchísimas gracias, Pedro Nuevamente te felicito Y bueno, pues, te invito para que seas parte de mi equipo Porque yo no tengo una niña tan bonita Que cante tan bonito como tú Me gustaría que me dieras la oportunidad de ser tu coach Y que primero Dios lo ganes Porque si no... Gracias ¿No? Gracias Pues ahí está la invitación, tú decides Sharon, qué belleza Qué felicidad tenerte aquí con nosotros, mi reina Me encantó tu presentación La voz aquí No ha visto un talento como el tuyo Yo como jefe de sello disquero Yo cuando veo un talento como el tuyo No pienso en firmarlo Ahora es jefe de sello disquero Sí, sí, no, no En realidad No, y lo estoy hablando en serio Sí, sí, sí Cuando yo veo un talento así Uno dice Uno tiene que... Es que el chifle come pinola y todo No, es que hay que... Esos talentos como ella Son especiales en la música Tienes 10 años Y tú cantas como una veterana en tarima Eso no se ve a menudo Gracias Gracias De acuerdo En Team Yankee Tenemos las herramientas para... Óyeme Llevarte aún más lejos Porque de verdad... Eso se lo ha dicho a todo el mundo hoy Y tú también lo tuyo, también No, mi amor, no Óyeme Me encantaría tenerte en Team Yankee De verdad te felicito Tremendo talento Gracias Decide con qué equipo te quieres ir A ver A ver Piénsatelo bien, Sharon, por favor Yo me voy a ir con...